Por amor Amor, palabra de sólo cuatro letras Pero cuatro letras que contienen tanto pero tanto valor Como el valor que tuvo un hombre De dar su vida en la cruz del Calvario Sólo por el hecho de salvar nuestras vidas Por amor Por ese mismo amor Nosotros seguimos viviendo Seguimos respirando Caminando y disfrutando cada segundo de nuestras vidas Simplemente por amor Cuántas cosas pasan en esta vida tan sólo por amor Por amor regalan anillos muy costosos Por amor se unen dos personas por toda una vida Por amor se nos da una familia Que lamentablemente por falta de amor Todo esto a veces lo perdemos Nunca olvidemos de dar amor Que por amor se nos ha dado todo Se lo dice su amigo, su hermano, su paisano, su compatriota Rafael Estrada del Oriente de Guatemala Que tengan un excelente día Dios los bendiga Dios los bendiga Amén 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 Gracias.